Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy, como bien dice el título, vamos a quitarle el sensor de alarma. Por aquí tenemos dos prendas, aquí tenemos este sensor, el largo específicamente, y por aquí tenemos este también que es un poquito más pequeño pero es parecido. Este video es meramente informativo porque suele pasar. Y vamos a empezar por este. Normalmente cuando vas al supermercado, en las cajas hay un imán donde se pega, se jala y listo. Se quita esto de forma sencilla. Pero el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacerlo sin una pinza, sin un alicate, porque, bueno, puedes echar a perder la ropa. Lo que vamos a necesitar es un encendor y un desarmador o un cuchillo. Y vamos a quemar esta parte de adelante, que es el plastiquito que sobresale. Muy bien, vamos a quemarlo, vamos a ponerlo aquí para que no se queme la madera, la mesita. Ahí lo tienes, solito se empieza a quemar y solito se empieza a derretir, se empieza a quemar esa partecita. Vamos a esperar a que se haga el hueco para que ya podamos introducir el metal para poder zafar la agujita que tiene del otro lado. Ok, ya se empieza a derretir un poco más. Muy bien, ahora aquí ya está quemado y si derretió pasan a retirar todo lo que está derretido. Lo quitan pues con un palito, con un desarmador, con un cuchillo, con lo que ustedes tengan a la mano. Tengan cuidado de no quemarse nada más. Retiren, retiren, retiren todo. Y aquí ya pueden ver la agujita que está por aquí. Vamos a ver si se alcanza a ver. Aquí está la agujita. Y si se fijan, está apretado como con una plaquita negra. Eso es lo que vamos a retirar. Una vez que ya tengamos quemado esta parte, la agujita que ya les mostré está apretada con una plaquita negra. Aquí está la punta y aquí está la plaquita. De un costado, de un costado, ya sea este o este, simplemente van a levantar la plaquita negra y automáticamente va a salir la aguja. Ok. Vamos a ver si se puede ir más de cerca. Aquí una plaquita. No sé si se logra ver, pero una vez haciendo esto así. Listo. ¿Lo vieron? Ya salió la agujita con esto. Y listo, amigos. De esta manera, de esta forma, no dañas la ropa, no dañas tu ropa. Porque he visto que lo hacen con pinzas, con alicates, y pues eso puede romper, rasgar tu ropa. Y no queremos eso. Ok. Es lo mismo, es el mismo procedimiento con estos pequeños, con estos sensores. Pasamos a lo mismo. Pasamos a encender la parte que sobresale. Una vez que encendió, ten cuidado nada más, como siempre, no quemarte. Muy bien, apagamos. Y como ves, este tiene un resorte. Vamos a retirárselo. Quitamos lo derretido. Y listo. Y listo. Este es más fácil. Ahorita voy a mostrar más de cerca qué fue lo que se retiró. Ok, está caliente todavía. En este tipo de sensores, quemas la parte sobresaliente, y te vas a encontrar con un resorte. Ese resorte lo retiras, y te vas a encontrar con una plaquita de metal, ya suave. Con algo, con punta, con un cuchillo, por ejemplo. Lo levantas, y automáticamente sale la plaquita, y sale una bolita. No tienes que hacer mucha presión, es suavecito. Y al momento de retirar esas dos piecitas, aparte del resorte claro, ya sale el sensor. Nada más quitas la agujita, y listo. Así de rápido, fácil y sencillo, amigos. Puedes retirar los sensores del supermercado. Ok, vamos. Te voy a enseñar qué es lo que se retiró. Aquí te enseño qué fue lo que se retiró. Es el resorte, la plaquita de metal que te dije, y la bolita, la bolita. Aquí están las tres piecitas. Y listo, amigos. Es fácil, es bastante rápido, y muy sencillo. Lo único que necesitas es un encendedor, y algo con punta. Y así ya puedes retirar los sensores, como te comenté. Bueno, amigos. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por haber acompañado nuevamente, y espero que esta información te vaya a servir, te sea útil. No pierdas el tiempo con pinzas, con alicates, porque puedes dañar o puedes rasgar tu ropa. Si ya lo hiciste, déjame acá abajito en los comentarios qué tal te fue, y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!